Hola a todos aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión estamos con una nueva promo semanal y bueno pues en esta ocasión la promo será para HappyGamer09 y TrainGameplay y bueno pues como saben sus canales estarán en la descripción y pues vamos a comenzar con la promo, recuerden que para ser promocionados deben estar suscritos al canal dejar su like y comentar pues promoción además de que tienen que tener un requisito de por lo menos unos 10 suscriptores o 20 no sé 15 quizá y tener pues videos obviamente si no pues no vale que voy a promocionar así que pues vamos a comenzar con la promo de HappyGamer y después con TrainGameplay recuerden que todos van a tener su promo, lo siento si se me pasó alguien pero este, todos van a tener su promo, yo a todos los voy a promocionar, no se preocupen por eso y pues este, pues si todos van a tener su promo, todos, todos, todos no me voy a pasar a ninguno así que pues, comenzamos pues HappyGamer09, aquí está su imagen de portada y su banner que la verdad me gustaron los dos su imagen de portada es una animación y su banner es una animación también y con aquí su logo de HappyGamer, el rey de los cielos que me encantó, la verdad está muy bien el banner y bueno pues vamos a ver su página principal como ven, todos los videos están organizados no está nada mal intros, skyward, los juegos del hambre, etc, etc y bueno vamos a los videos ok, el último video lo subí hace dos días y como ven dice estaré ausente por un mes así que pues si, al parecer va a estar ausente por un mes y pues vamos a ver si regresa, no se antes o no se y pues también de lo que sube son Escapa de la Bestia Skyward, Prop Hunt como ven es activo en su canal solo que esta ya se ausentó un poco pero todos los demás ya son más seguidos y regulares y pues como ven tiene TNT Run Minecraft Prop Hunt etc y bueno pues pasamos a sus listas de reproducción como ven tiene todo organizado intros, noticias, los juegos del hambre la verdad que tiene muy muy organizado todos sus videos así que es algo bueno Pokémon edición rojo etc y bueno pues pasamos a sus acerca de su información Gameplays de PC Playstation 3 Android Juegos de terror Aventura RPG etc Suscríbete a mi canal principal HappyDroid sígueme en Twitter Instagram y Google Plus como ven aquí está su canal principal HappyDroid así que pues genial como ven también tiene redes sociales como Twitter Google Plus e Instagram tiene 214 subs y 5048 reproducciones yo ya estoy suscrito a su canal así como el de Train Gameplay y bueno pues pasamos a ver la calidad de alguno de sus videos como este ok ok los títulos también me gustaron son muy descritos bajamos esto su descripción de sus videos también muy bueno la calidad de su audio y de video como ven está genial y bueno pues este es el canal de HappyGamer09 no se olviden de visitarlo que estará en la descripción y pues pasamos a la siguiente promo ok pues como ven es el canal de Train Gameplay su imagen de portada pues me gustó su banner también está bien solo que te recomendaría que le agregaras un poco más de letras bueno que le agregas aquí un Train aunque ya lo tiene aquí pero no se una no se tu skin de Minecraft o algo para que no se vea tan solitario o de algún juego que subas o si pero bueno pues solo si lo quieres hacer si no pues así está bien y bueno pues su página principal como ven no lo tiene todo organizado pero pues salen los videos que subió como ven aquí subió un video lo que publicó aquí tiene pro player Hunger Games de Minecraft Minecraft serie hardcore Minecraft PC Minecraft PC Hunger Games Minecraft como ven tiene mucha variedad su último video fue hace 3 días así que pasamos a sus listas de reproducciones como ven tiene todo organizado algo que está genial aquí tiene su serie hardcore y pasamos a su información hola amigos de Youtube yo soy Train Gameplay y les traigo mi canal de Youtube para subir videos de vlogs gameplays reviews y algunos videos informativos así que los videos están en la página y suscríbanse adiós aquí están sus metas la primera de 10 la segunda de 50 100, 500, 1000 y 10,000 como ven ya cumplió desde 10 ya tiene 20 suscriptores así que está genial y pues nada lo pueden ayudar a llegar a a su otra meta de 50 y bueno pues aquí también tiene sus redes sociales Facebook Facebook Oficial Google Más Twitter y Twitter Oficial tiene 1076 73 reproducciones 20 sub aquí está su antigüedad y pues nada pasamos a ver la calidad de los videos ¿no? ok le dejo su like hola gente les dejo un video como ven su descripción es buena la calidad de los videos y del audio es buena sube videos también con su micrófono a ver vamos a ver si este tiene micro ahí está Train Gameplay a ver vamos a ver creo que sí es así como ven se oye son nueve contándole el primero se oye más o menos porque está grabando así en su Xbox pero igual es buena así que pues no olviden de visitar el canal de Train Gameplay nada esto ha sido las dos promos de esta semana espero que les haya gustado lo siento si me atrasé un poco ya que no he tenido tiempo de grabar pero bueno no olviden seguirme en Twitter suscribirse y darle a like también pedir decir promo en este mismo video si quieren su promo semanal y nada paz pues esto ha sido todo y hasta la próxima adiós chau